Se invita a los presentes. Es cuanto, Presidente. De conformidad con los acuerdos de esta sesión. Cierres el sistema electrónico. Con su venia, Diputado Presidente. Adelante. Agradezco la oportunidad que me dan de estar en la tribuna para celebrar esta iniciativa. Y efectivamente, cuando recién iniciábamos esta legislatura, esta servidora, junto con la diputada promovente, presentamos una iniciativa en este sentido. En este país creo que tenemos los trastos de la cabeza al revés. Porque hay dos problemas. El primero lo tienen los jóvenes. A los jóvenes no les dan empleo porque les falta experiencia. Y a los adultos, pues porque nos sobra experiencia. Entonces, cuanto se haga en este país, y desde este espacio se pueden hacer un millón de cosas, para que este país sea productivo, para que la gente sea productiva, y para darle de veras en toda la torre a la delincuencia organizada, porque el trabajo, el trabajo con trabajo, es un arma insustituible para cambiar la realidad de México. Así que yo celebro esta iniciativa. Celebro que desde la Cámara de Diputados, estemos generando las condiciones para que en este país todos tengamos empleo. Muchas felicidades. Su voto, por favor. Y muchas gracias por permitirme esta intervención. Buena tarde. Cámara de Diputados Sexta Gésima Segunda Legislatura Sexta Gésima Segunda